Recibamos ahora a Miss Trujillo Alto. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Vieques. Próxima semifinalista lo es Miss Guaynabo. Le sigue Miss Cabo Rojo. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Culebra. Solo quedan seis y una de ellas es Miss Maunabo Petit. La próxima es Miss Ponce Petit. Añadimos a esta lista de las semifinalistas a Miss Culebra Petit. Recibamos a Miss Juncos Petit. Quedan solo dos nombres en esta lista y el próximo es Miss Culebra Petit. Y la última de nuestras semifinalistas lo es Miss Rincón Petit. Damas y caballeros, les presento a las doce semifinalistas al título de Miss Puerto Rico Petit 2000. Damas y caballeros, pido ahora un fuerte y merecido aplauso a las demás jóvenes que han competido. Más adelante, ellas competirán, estarán con nosotros compartiendo este escenario. Aquí están las doce semifinalistas del certamen de Miss Puerto Rico Petit 2000. Una de ellas será nuestra reina de este año. Vamos a pasar ahora con Rosalind Sánchez. Adelante, Rosalind. Mi gente, ahora es que la competencia se va a poner buena de verdad. Es bien interesante. Si tú quieres participar en esta experiencia de Miss Puerto Rico Petit, al final del programa vas a ver un número de teléfono al que vas a poder llamar para pedir información de cómo participar en el certamen. O puedes visitarnos en el internet, donde al prontito en pantalla vas a ver una dirección en la cual puedes comunicarte con nosotros. Así que no se me vaya nadie, que muy pronto vamos a comenzar con la competencia semifinal del certamen Miss Puerto Rico Petit 2000. Nos vemos prontito. Ok. Ok. Sí. Yo me conocí a todas las nenas, a todas las nenas. Los conocí a compartir, canté, grité, bailé, me mojé... ¿Qué no hice? Mira, somos modelos, cantantes... ¡Payazo, paayazo! ¡Payazo! ¡Ay, la verdad! Pero hay alguien aquí. Algunas personas que yo quiero mucho, mucho, mucho que son los chicos de maquillaje. Los amo porque son personas súper especiales en su vida. Bienvenidos nuevamente a la competencia final del certamen Miss Puerto Rico Petit 2000. Nuestros finalistas se están preparando para la competencia semi-informal. Es una entrevista bien informal. Los puntos otorgados el pasado juez por la competencia preliminar van a quedar completamente eliminados y se empieza la competencia desde cero. La competencia preliminar se consta de una pregunta bien informal en la cual Pedro Juan le va a preguntar algo muy sencillo y ellas necesitan contestar de una manera muy informal, muy natural y muy sencilla y el jurado va a tener la oportunidad de ver cómo se desenvuelven, su simpatía, su porte escénico y todos esos detallitos que una reina digna tiene que tener. Así que vamos a empezar rápidamente sin más espera con la competencia de la respuesta informal. Con Pedro Juan, por favor. Gracias. Muchas gracias, Rosalín. Efectivamente hemos llegado a esta parte. Ya vamos a estar conversando con nuestras 12 semifinalistas de una manera informal. Queremos agradecer en todo lo que vale la comparecencia y el trabajo tan arduo que han llevado a cabo estos miembros del jurado para quien voy a pedir un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ellos. Y aquí tenemos ya a nuestra primera semifinalista Miss Mayagüez, Diana Santos. Hola, Diana. Buenas noches a todos. ¿Cómo te sientes? Muy contenta. Estás muy contenta, se te nota en tu sonrisa. Diana, me dice un pajarito que estás estudiando o que vas a estudiar inglés. Sí. ¿Te gusta mucho el idioma inglés? Sí, me gusta hablar dos idiomas porque creo que uno tiene que saber desenvolverse en dos o más idiomas para así poder viajar al mundo y poderse entender con todas las personas de este mundo. Si te dieran a escoger otro idioma más, ¿cuál te gustaría? El francés. El francés. Dicen que ese idioma es muy sexy. ¿Te gusta? Sí, me gusta. La manera en que lo hablan y cómo lo proyectan. Nos alegra mucho. Y de lo que estás estudiando, porque tengo entendido que te gusta también, te gustaría tener una agencia de publicidad en el futuro. Sí, eso es claro. Me encantan los medios de comunicación y por eso creo que me gustaría tener mi propia agencia de publicidad para poderle dar la oportunidad a todas las personas de poder relacionarse y a poder buscar lo que en verdad ellos merecen y pueden dar de ellos. Muchas gracias. Ella es Miss Mayagüez Petit, Diana Santos. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Trujillo Alto Petit, Ivonne Vélez. Hola, buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos. ¿Cuánto tú mides? Cinco pies. Cinco pies. Pero cinco pies, muy bien proporcionado. Gracias a Dios. ¿Tienes los ojos verdes o azules? Entre verdes y azules. Realmente es una mezcla de los dos. Ajá. Y esto, yo me imagino que los muchachos cuando te ven, lo más que les llama la atención son los ojos o hay otra cosa. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. ¿Con quién estás aquí en el Coliseo? Estoy con mi familia, mis amistades, mis auspiciadores y toda la gente linda que me auspicia, que está por aquella esquinita. Qué chévere, qué bueno. ¿Estás contenta de ser semifinalista? Sí, bien contenta, bien contenta porque ha sido mucho la preparación y el trabajo por todos estos meses y de verdad estoy aquí para dar lo mejor de mí. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil dentro de estos meses? Lo más difícil quizás ha sido la dieta. Tener que dejar de comer chocolates y mantecados. Tan ricos que son, ¿verdad? Sí, pero a pesar de todo, pues uno lo hace con gusto porque uno sabe que si quiere llegar a ser reina, eso lleva sacrificio y trabajo y para eso estamos aquí trabajando mucho. Ella es Miss Trujillo Alto Petit, Ivonne Vélez. Gracias. Nuestra próxima participante lo es Miss Vieques Petit, Marina Oliver. Adelante, por aquí. Buenas noches, Marina. Buenas noches a todos. ¿Cómo te sientes? Sumamente contenta, sumamente tranquila. Es un sueño que por fin a los 25 años estoy viviendo. ¿Siempre soñaste con estar en un concurso de belleza? Definitivamente. Definitivamente que desde Chiquita lo soñé, pero ahora pues es mucho más grande este deseo. Yo entiendo que las reinas de belleza tienen un poder inmenso para poder ayudar a la sociedad grandemente. Es un arma sumamente poderosa porque todo lo que dicen las reinas siempre cae muy bien y ahora es que me he venido a dar cuenta que definitivamente las reinas no son de vitrina, son reinas de lucha, son reinas de trabajo, reinas que pueden alcanzar muchísimas metas y aportar muchísimo a la sociedad. Muchas gracias. Ella es Miss Vieques Petit, Marina Oliver. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Guaynabo Petit, Angélica Febles. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contenta. ¿Estás contenta? ¿Con quién andas? Bueno, con toda mi familia y con toda la gente que me ha apoyado todo el tiempo. Eso es así, has tenido un fan club allá, pero bien fuerte. ¿Andas con tu papá, tu mamá, tienes hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos. Ando con mi papá, mi mamá, toda mi familia. Qué chévere. ¿Y estás estudiando actualmente? Sí, estoy estudiando Economía en Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. ¿Te gustan mucho las matemáticas? Me fascinan las matemáticas. Puedo estar todo el tiempo sumando y restando y me fascina. Sí, sumar y restando. Lo malo es cuando se complica en álgebra y todo eso, trigonometría. No, pero quizás lo complica, un reto para uno y eso ayuda a uno a mejorar, así que eso es lo que me apasiona. ¿Te gustan los retos? Me fascinan. Pues mucha suerte y ella es Miss Guaynabo Petit, Angélica Febles. Muchas gracias. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Cabo Rojo Petit, Joan del Faust. Buenas noches. Buenas noches. Ven acá, aquí te hay que... ¿Cómo se pronuncia? ¿Del Faust? ¿Del Faust? ¿Cómo es? Del Faust. Ah, lo dije correctamente. Yo en Puerto Rico. Ah. Francia es con el acento del Faust. Ah, del Faust. ¿Eres descendiente de franceses entonces? Exactamente. ¿Tu mamá y tu papá son franceses o cómo explícanos? Pues lamentablemente solamente es el apellido. Nosotros somos puertorriqueños, pero el apellido es descendiente de Francia. Ah, o sea que tus tatarabuelos entonces eran los franceses. Exactamente, mis ancestros. Qué bien. ¿Qué te gusta del pueblo que tú representas? ¿De dónde? El pueblo que tú representas, ¿qué es lo más que te gusta? Pues lo más que me gusta es, geográficamente me gusta la isla Ratón. Es una isla muy especial porque en diferentes décadas del año cambia de posición. Y es muy impresionante cómo una isla cambia totalmente de profundidad, geográficamente, etc. Ah, oye Mario, o sea, yo fíjate, eso no lo sabía. Eso queda en la costa de Cabo Rojo. Correcto. En allí. Ah, por ahí más o menos. Ok, y ven acá. ¿Y tú cómo te sientes de ser una de las semifinalistas? Pues la verdad que no me lo esperaba y me siento bien emocionada, ya que es un reto que me propuse, el cual estoy cumpliendo en estos momentos. Te deseamos mucha suerte y ella es Miss Cabo Rojo Petit, Joan del Faust. Muchas gracias. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Culebra Petit, Denise Correa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, estoy súper ansiosa y bien contenta. ¿Estás estudiando? Muy cierto, estoy estudiando mi tercer año en Telecomunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. Telecomunicaciones. Correcto. ¿Te gusta mucho eso? Me fascina el campo de las comunicaciones. Bueno, yo pienso que las comunicaciones es una de las cosas más importantes que puede existir dentro de nuestra sociedad. ¿Y lo estás haciendo actualmente? Eso es correcto. ¿Qué estás haciendo actualmente dentro del campo de las telecomunicaciones? Bueno, estoy trabajando en promociones, trabajo para varias agencias. Además que dentro de la universidad contamos con nuestro propio canal, donde se desenvuelve lo que es Tele Sagrado. Muchas ocasiones he participado de lo que es el noticiario, inclusive de varias programaciones donde he servido de anfitriona. Te deseamos mucha suerte en tu empresa y en el concurso. Miss Culebra Petit, Denise Correa. Bueno, amigos, esto concluye la primera parte de esta entrevista informal con las primeras seis semifinalistas. Ya pronto vamos a regresar, luego de estos mensajes de nuestros oficiadores, para conversar con las próximas seis semifinalistas del certamen de Miss Puerto Rico Petit 2000. No se vayan, en breve regresamos. Yo siempre pensé en el momento de la competencia final, este momento en que todas las muchachas se abrazan, yo me preguntaba si será genuino. Y después del campamento Petit, yo entiendo que definitivamente tiene que ser genuino, porque a mí me gustaría que todos ganaran. Yo creo que nos hacemos bien, creamos una competencia. Y hace toda la manera que yo estaba bien ansiosa, bien nerviosa, porque pues tanta cámara y tanta foto y todo eso, me emocionaba, me emocionaba. Y cuando llegué aquí, de verdad, fue una experiencia súper linda, súper maravillosa. ¿Y quién durmió las ocho horas de la noche antes? ¡Nadie! Y de vuelta a la gran semifinal del certamen de belleza de Miss Puerto Rico Petit, directamente en vivo desde el Coliseo Guillermo Angulo de la ciudad de Carolina. Muchas gracias por siempre apoyarnos en este certamen, año tras año. Bienvenidas a todas las reinas que nos acompañan en esta preciosa noche, preciosas reinas de diferentes concursos de Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el segundo grupo de semifinalistas en esta entrevista informal. Y la próxima lo es, misma un abopetit, Nadia Morales. Buenas noches, Nadia. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenida. Tengo entendido que estás estudiando medicina. Así es. Yo mediante me graduo el 16 de junio, yo de medicina general, para empezar la especialidad en medicina de emergencia. Medicina de emergencia. ¿Eso quiere decir que vas a trabajar en una sala de emergencia? Así mismo, y vendo tajo y sangre. ¿Te gusta eso? Es muy interesante, ¿no? Una de las razones por qué elegí medicina de emergencia es porque es una especialidad innovadora, recientemente empezó en los años 70. Es bien versátil, uno ve una gama de pacientes bien interesante y además de que uno ve los resultados de su intervención casi inmediato. Y entiendo que eso es bien importante también, porque de ahí depende, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Y en qué año estás ya en la medicina, estudiando? Cuarto año. O sea, que ya mismito te gradúas. Así que ya saben, cuando vayan a emergencia, pues vamos a encontrar a una doctora en medicina que lo va a atender a uno. Muy bien, muchas gracias. Amisma Unavo Petit, Nadia Morales. Para el gusto se hicieron los colores. Próxima es Miss Ponce Petit, Mariana Pérez. Hola, Mariana. Buenas noches, Pedro Juan y buenas noches a todos. ¿Cómo te sientes? Muy contenta y muy complacida por ser parte del maravilloso grupo de las semifinalistas. ¿Estás estudiando? Sí, curso mi tercer año de bachillerato en Ciencias Ambientales. Deseo ser abogada ambientalista. ¿Y cómo es eso de abogado ambientalista? ¿Cuál es la función de eso, si la conoces? Es una función muy importante, porque estás peleando por el ambiente, que es mi pasión, mezclado con el derecho, que es lo que tiene la fuerza para crear conciencia al ciudadano. ¿Y qué podemos hacer brevemente nosotros para mantener nuestro ambiente en buenas condiciones? Estar consciente como consumidor, creer en el reciclaje, el reuso y la reducción. Bien importante. Ella es Miss Ponce Petit, Mariana Pérez. Muchas gracias. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Ponce Petit, Lorel Crespo. Buenas noches, Lorel. Muy buenas noches. ¿Cómo te sientes? Muy bien y muy contenta de estar aquí. Al fin llegó este día. Al fin llegó este día. ¿Estuvieron trabajando en esto mucho tiempo? Mucho tiempo. Estuvimos seis meses y esta semana completita ensayando los bailes y todo lo que vamos a hacer aquí hoy para ustedes. Cuando esto se acabe, ¿qué tú crees que es lo más que vas a añorar? El compartir con las muchachas, definitivamente. La unión que se creó aquí, el cariño que en seis meses desarrollamos increíblemente. Yo creo que eso es lo que más voy a extrañar. Sí, porque cada cual entonces coge para su pueblo y a lo mejor una que otra te encontrarás, pero a lo mejor no. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades. Te deseamos mucha suerte. Ella es Miss Ciales Petit Lorel Crespo. Nuestra próxima semifinalista lo es Miss Juncos Petit Lilian Machín. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Me alegro mucho. Machín. Así está. Machín. Machín. Me imagino que en la escuela te habrán puesto cositas. Machín, una machina. ¿Te dicen cosas? Sí, sí. Me relaja mucho por decir machín. O sea, en inglés significa machina, pero no soy machín y es un apellido español. Ah, eso es así. ¿Dónde estás estudiando actualmente? Estoy en el segundo año de diseño de modas en el Instituto Alfaro Institute of Designs. ¿Te gusta el diseño de modas? ¿Quieres seguir en esa línea? Sí, es una forma de yo poder motivarme y crear a la vez. Es un hecho de... Es bien importante el diseño de modas. Y para... Cuando uno conoce un poquito de diseño de modas, ven bien exigente con lo que se va a poner. Eso es así. Sí, he tenido la oportunidad de tener clientas y me exigen mucho. Y no es algo difícil porque yo también soy bien perfeccionista. Nos alegramos mucho. Tú eres una gran candidata. Ella es Miss Juncos Petit. Lilian Machín. Miss Juncos Petit. Mucha suerte y muchas gracias. Nuestra próxima semifinalista lo es Mixto Alta Petit. Giseth Cifredo. Buenas noches. ¿Cómo tú estás? Me siento bien, bien contenta de estar en esta etapa del certamen porque me he preparado mucho. ¿Qué es lo más que te ha dado trabajo? Pues mira, de verdad me encanta. Al contrario, puedo decir que he disfrutado de este proceso muy grande, muy grandemente, porque he aprendido a conocerme, he aprendido a descubrir cosas nuevas en mí, a explorarme. Yo entiendo que este certamen no gana una reina, gana 61 candidatas, líderes, mucho más seguras y con mucho mejor autoestima. Muchas gracias.